Va a tirar Ceballos. 3 a 2 gana Guaraní. Se avivó el tramo final de este clásico. Va Ceballos. Cerca a Orteman. Le pega Ceballos. Va Pablo Ceballos. ¡Tiro! ¡Ceballos! Otra vez Olimpio apobrecido por el rebote. El remate de Pablo Ceballos. Salió abajo esta vez. Se defió en la barrera. Engañó a Coel Silva. Olimpia empata en un pestañeo. Olimpia se pone 3 a 3 cuando falta muchísimo. Ceballos de tiro libre deja. Olimpia 3, Guaraní 3. Partidazo. Tres minutos necesitó Olimpia para igualar un partido altamente desfavorable. Allí está el remate. No sé si no es un compañero el que complementa la trayectoria de ese disparo que iba hacia el arco. Parece que sí. Y queda engañado nuevamente Silva. Así como había ocurrido en el gol anterior. Botín azul. Y allí se desvía la pelota para el 3 a 3. Y botín azul.